Hola amigos espero se encuentren muy bien, hoy vamos a hablar sobre el partido entre el Manchester City y Liverpool, un partidazo Aunque Liverpool ya tiene la liga ganada, pero de igual manera siempre es un buen partido estos entrenadores Veamos quien transmitirá este partido, el partido será transmitido en su mayoría por el canal ESPN para toda Latinoamérica Y ESPN 2, y será a las 2 y cuarto hora peruana, igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás países ¿Y cómo formarían los equipos? El Manchester City formaría con Ederson en el arco, Walker, García, Laporte y Mendy en la defensa Rodri, De Bruyne, Gundogan, Sterling y Foden en la volante Y como delantero el brasileño Gabriel Jesús Mientras que Liverpool formaría con Alisson en el arco, Alexander, Arnold, Gómez, Van Dijk y Robertson en la defensa Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané en la volante y como delantero el brasileño también Firmino ¿Y ustedes cómo creen que terminaría este partido? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!